8 de noviembre, 2018 9 y 41 de la mañana Jaleos 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10, 6 de 10, 7 de 10, 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, Jaleos 9 y 41 de la mañana H. ¡Suscríbete al canal!